Buenas tardes, doctor Fajardo, doctor Raúl Carrillo, muchas gracias por este momento. Doctor Saúl Vital, igualmente gracias por la invitación. Este simposio me corresponde hablar de adenomiosis, endometriosis e infertilidad. El doctor Vital en su introducción ya comentó algunos conceptos de los que también seguramente hablaremos por justamente tratarse de la misma charla. El doctor Vital mencionaba que la endometriosis se ha definido siempre como la presencia de glándulas o estroma endometrial funcional de ubicación por supuesto anormal, de una forma ectópica a la cabeza uterina y bueno, también explicaba que esto tiene una cierta dependencia básicamente de hormonas, tanto estrógenos, progesterona e incluso perón de andrógenos. Y es por esta situación que este concepto y conocimiento ha sido razón de múltiples tratamientos a través de la historia de la propia enfermedad. Puede presentarse de varias formas, como profunda o infiltrante, que es endometriosis y covárico, que es posiblemente de las causas que se asocian a más problema incluso reproductivo, baja reserva ovárica futura, etcétera, y endometriosis superficial, que también mencionaba ya el doctor Vital. En nuestro país, de acuerdo a datos de la INEGI, existen más o menos 0.25 casos nuevos por mil mujeres, por cada mil mujeres, de tal forma que si nos vamos a nuestro último censo nacional de población, más o menos había 64 millones de mujeres y se esperaría que entre 15 y 50 años estuviésemos hablando de 35 millones, de tal forma que si generamos este tipo de prevalencia, hablaríamos que en nuestro país habría más o menos unos 5 millones de mujeres en etapa reproductiva con ese tipo de problemática. Estimación, más o menos un 20% de la población en etapa reproductiva. En cuanto a su incidencia, entonces, más o menos 6 a 10% de la población en etapa reproductiva, incluso hasta el 50% de mujeres o parejas infértiles tienen asociado la endometriosis como infertilidad. En adolescentes es algo realmente preocupante, es cuando el problema puede empezar, 25 a 38% y posiblemente esta edad sea la de más difícil manejo y control por todos los años que posiblemente vaya a vivir esta mujer con la enfermedad y por supuesto con toda la sintomatología. Entonces, genera una carga económica, vean, más o menos 70 mil millones de dólares a nivel anual, esto es en los Estados Unidos, aquí no tenemos ninguna estadística de cuánto representa en gasto este tipo de enfermedad, pero seguramente también es demasiado alta. La Sociedad Mundial de Endometriosis, vean las cifras, una de cada 10 mujeres y menciona un poco más de 1.700 millones de mujeres en todo el mundo como padecen esta enfermedad y bueno, desde la presencia de implantes en peritoneo pélvico, adherencias extensas, infiltración de órganos dentro de lo que es fuera de la pelvis e incluso de aquí radican algunas clasificaciones de las que hablaré un poco más adelante. Los mecanismos ya los mencionó el doctor Vital, realmente sus teorías son diferentes, de las que menciono ahí, menstruación retrógrada, celómica, diseminación linfática, vascular, células madres circulantes e incluso resto de células embrionarias, ninguna de todas esas teorías es capaz de poder por sí misma dar una idea o una realidad de por qué existe la endometriosis. Entonces, lo que sí sabemos es que la enfermedad se encuentra desde etapas embrionarias o fetales, aquí podemos ver a las 35 semanas, a las 25 semanas, a las 18 semanas, esto quiere decir que todo mundo, todas las mujeres posiblemente tengan la enfermedad, pero no todas la manifiesten como ocurre en este tipo de patología. Los síntomas habitualmente se presentan en la mayoría de las mujeres por disminuidad severa, hasta 62 por ciento, disparión a un 30 por ciento, dolor plélico crónico 38 por ciento, dolores intestinales hasta un 48 por ciento, infertilidad más o menos un 11 por ciento. Otra serie de síntomas que están del lado derecho, que también incluso situaciones como fatiga, depresión, que realmente la mujer que tiene este tipo de patología, cursa con una situación donde su entorno general y su día a día, por supuesto, se ve afectado. Cuando nos basamos únicamente con valores predictivos en función de síntomas y signos, como pueden estar diapositivas, un poco más de 26 mil pacientes, el cursar únicamente con dolor plélico crónico, si la paciente nos dice eso, la posibilidad de que tenga la enfermedad es hasta un 89 por ciento. Si nos menciona que hay disminuidad severa, la especificidad nada más por este tipo de síntoma es hasta un 70 por ciento. En otro estudio de más de 48 mil pacientes, también únicamente por una interrogación incluso telefónica, nada más por cursar con dolor plélico crónico menstrual, es el OR es de 1.6, es decir que prácticamente se duplica esta posibilidad y también si existe dolor plélico fuera de la menstruación, es hasta un poco más de tres veces la situación. Si nos basamos también en los hallazgos laparoscópicos o visolación directa, es decir, por la paroscopía o por cirugía abierta, el tener, por ejemplo, historia de cirugía pélvica por endometriosis, el OR es 14.5 veces, por dolor plélico es 4.1, es decir, el historial de la paciente también es determinante para poder definir la posibilidad de presencia en la enfermedad. La dismenorrea también, hasta este problema por sí mismo, si hacemos una laparoscopía, hasta un 79 por ciento de las veces podemos encontrar la enfermedad. En este otro estudio, también basado en hallazgos directos quirúrgicos, el tener únicamente dolor pélvico crónico, tiene una endometriosis del 44.2 por ciento y dolor pélvico cíclico hasta un 50 por ciento. De tal forma, entonces, que los escenarios quirúrgicos pueden ser variados, pacientes sin síntomas puede haber, por supuesto, hemos encontrado mujeres gestantes con embarazos a término y con endometriosis incluso activa, que realmente nunca manifestaron la enfermedad, podemos encontrar entonces con o sin síntomas e incluso con dolores pélvicos. ¿Cómo afecta la fertilidad esta enfermedad? Existen diferentes mecanismos, menciono algunos de ellos. Lo habitual es la pérdida de la relación tubobárica, que esto lo podemos ver en la cirugía laparoscópica o cirugía abierta, que hoy en día prácticamente no la estamos utilizando, por aumento en las prostalandinas, por supuesto, locales, modificación de la contractilidad tubárica, perdón, y en etapas más avanzadas la presencia de adherencias intratubáricas, que pueden ser finas o incluso pelvis completamente obliteradas, que no hay posibilidad muchas veces de ningún tratamiento quirúrgico para ese grupo de pacientes. Entonces, distorsiones anatómicas, adherencias, trastornos endócrinos también, como hiperprolactinemia también en este grupo de pacientes, y algunos problemas inmunológicos están también asociados a la infertilidad en las pacientes con endometriosis. El sitio de enfermedad, también lo mencionó el doctor Vital, en peritoneo pélvico el 57%, en ovarios un 12-13%, la profunda un 32%, en úterosacros 12%, en el fondo de doblas un 15%, vagina, tabique, y bueno, realmente, como pueden ver, existe el problema dentro de lo que es el ambiente uterino, ovárico, trompas uterinas, pero también existe el problema extra a estos lugares anatómicos. Aquí un algoritmo rápido para hablar de la enfermedad, desde cuando la paciente se presenta con nosotros con diferentes manifestaciones clínicas, que ya hable de ellas, la dismenorrea, el dolor pélvico crónico, la disquexia, algunos síntomas urinarios, y cuando hacemos una historia de la paciente también, pues encontramos que sobre todo muestra la infertilidad o historia de cirugías previas, y cuando hacemos estudio, el examen pélvico propiamente a la exploración física de nuestros pacientes, lo que encontramos habitualmente son nódulos en el fondo de saco, esa dificultad para movilizar el útero, que representa muchas veces la presencia de herencias ya propiamente comentadas, y por supuesto cuando hacemos estudios de gabinete, hoy en día el ultración, sobre todo el transvaginal o la resonación magnética, que son estudios hoy muy finos, que nos permitan hacer diagnósticos sin tener que hacer cirugías para el diagnóstico de este grupo de pacientes, recordando que hasta hace algunos años el estándar de oro era la cirugía laparosópica, que te permitía ver directamente la lesión endometriósica, hoy en día con manifestaciones y apoyo clínico, y con este tipo de estudios como son el ultrasonido o la resonancia magnética, nos permite realmente tener diagnóstico de la enfermedad. Clasificaciones, ha habido muchas, aquí les presento la de la Sociedad Americana de Reproducción, que esta la cuantifica en cuatro grupos, dependiendo cuánto puntaje tengamos, hablaré un poco rápido de ellas. La clasificación actual de ENCIAN, que es algo que hablaré también de eso, y por supuesto algo determinante es el índice de fertilidad de endometriosis, que nos permite hoy en día en una situación conjunta entre la clasificación anterior y la de puntaje para ver el índice de fertilidad, son clasificaciones que también tienen cierta utilidad. Y aquí, por ejemplo, del lado izquierdo, les presento la clasificación de ENCIAN, que es un poco más específica, más profunda, te permite tener otro tipo de elementos, que antes no contábamos con ellos. Y si comparamos, porque hay tantas clasificaciones, entonces aquí comparamos qué nos da de beneficios una y qué nos da de beneficios otra. Por ejemplo, en cuanto a métodos invasivos, que son ultrasones magnéticas, prácticamente en las tres clasificaciones se aplica, en CINEF y la de ASRM. Cuando hablamos de endometriosis e implantes profundos, también prácticamente en ellas se aplica, sin embargo… ¿Se metió algo en la pantalla? Entonces, cuando hablamos de esa cirugía compleja, por ejemplo, la clasificación de ENCIAN te permite saber incluso hasta cuánto tiempo puede estar en una cirugía. La correlación con infertilidad, aquí la DEFI es la que más se aproxima para dar un índice de reproducción a este grupo de pacientes. Y por último, la correlación con síntomas, la que más se acerca a ello es la clasificación de ENCIAN. Esta clasificación, como les menciono entonces, es el primer sistema integral que describe la endometriosis de manera más completa posible y por supuesto proporciona una herramienta, como les mencionaba, útil para diversos procedimientos de diagnóstico y por supuesto también para establecer un tratamiento quirúrgico en ese grupo de pacientes. Entonces, la codificación tiene entonces estructuras anatómicas afectadas, como mencioné hace un momento y sobre todo esto, que la posibilidad de utilizar la clasificación también en este contexto permite estudios invasivos, como son la resonancia y el ultrasonido. Entonces, es una clasificación que tiene hoy en día una buena aplicabilidad y alta precisión en cuanto a la reproductividad de lo que es los hallazgos incluso y nos permite ir con gente muy experta, un ultrasonido transvaginal que le llaman contrastado, te permite realmente establecer el problema donde se encuentra e incluso qué tipo de cirugía tendrías que hacer en este grupo de pacientes. En cuanto a endometriosis y su impacto reproductivo, realmente sabemos que esta enfermedad aumenta el riesgo de insuficiencia ovárica prematura, disminución de reserva ovárica, poca respuesta a la estimulación ovárica y hasta el 50% de las mujeres pueden ser sometidas a reproductión asistida de alta complejidad. El tratamiento básicamente es esto, eliminar la disminorrea, el dolor pélvico, si es posible toda la endometriosis, eliminarla, liberar las adherencias que pueden compartir la oposición ovárica y sobre todo esto, evitar la recurrencia y por supuesto favorecer la fertilidad. En pacientes que no están en embarazo, de inicio damos antiinflamatorios no esteroideos, algún tiempo razonable, algunos tres meses anticonceptivos, pero la paciente que más nos preocupa es la infértil, que en ella podríamos tener, primero antes que nada, un diagnóstico completo de la infertilidad e incluso llevar la reproducción asistida de alta complejidad si es posible. Aquí hablo algo de lo que es la adenomiosis, que es una enfermedad que se define como la presencia de tejido endometrial ectópico dentro del propio miometrio y las mujeres con este tipo de problema, habitualmente suelen tener también endometriosis pélvica o extrapélvica incluso y esto pues también como se sabe, entonces una afectación que tiene una dependencia de estrógenos. El diagnóstico básicamente lo hacemos con ultracción transvaginal y resonancia magnética que hoy en día son los estudios más estandarizados para hacer diagnóstico de la misma y su impacto reproductivo, entonces aumento en el fallo de implantación, la perla gestacional recurrente y vean esto, hasta 69% de las mujeres con ese problema requieren reproducción asistida de alta complejidad, incluso la vitrificación de óvulos. Cuando hacemos cirugía, en la parte que dice la paroscopía con triple flap, que es un triple colgajo, es la que más resultados favorece, la tasa de nacimiento es más o menos 53%, sin embargo también existe una tasa de aborto que es hasta de un 12%. Cuando manejamos análogos de la GNRH, como pueden ver, el utilizar después de cirugía GNRH análogos, eleva también las tasas de embarazo espontáneo y las de embarazado término, sin embargo, como pueden ver en la última gráfica, la tasa de abortos, a pesar de ese tipo de alternativas, sigue existiendo. En esta gráfica quiero mostrarles, entonces, que en reproducción asistida en in vitro, la tasa de éxito se observa más cuando hacemos un tratamiento previo con análogos de la GNRH por unos tres meses más o menos, y luego hacemos fertilización in vitro con embriones frescos o embriones congelados y la tasa de éxito reproductivo es un poco más arriba del 50%, sin embargo, la tasa de aborto puede ser hasta de un 31%. Entonces, mencionaba que otras alternativas aquí, vitrificación de ovocitos, tiene un mejor costo-beneficio, vitrificación de embriones, solamente que aquí, bueno, muchas veces la pareja tendría que mantener, por supuesto, digo, la mujer tendría que mantener a su pareja y la criopresión de tejido ovárico es una alternativa también, pero tiene un mayor riesgo de complicaciones. Aquí les presento rápido un trabajo presentado por el grupo francés, donde llega la paciente con infertilidad asociada a endometriosis, lo que tenemos que hacer primero es definir su reserva ovárica basada en edad sobre todo. Entonces, si nos vamos, entonces encontramos que podemos llevar a nuestras pacientes a reproducción asistida de alta complejidad o si hay condiciones, tenemos, podemos llevar a la cirugía, espera de algún tiempo reproductivo y por supuesto, hasta buscar el embarazo. Entonces, esto es lo que yo quería platicar con ustedes esta tarde. Nuevamente, muchas gracias por su presencia. Gracias. Gracias. Gracias.